Y estando en RPA por la mañana, nos enteramos de la concentración que iba a haber en el Pozo María Luisa. Y bueno, como ciudadano en los cuenques, me acerqué hacia allá para ver lo que se podía hacer, aunque fuese solo un apoyo. Estoy editando ahora este vídeo de las imágenes grabadas en el pozo. Como veis, poca gente, poca representación. Quizás la fuerza y el valor social que tuvo en su momento la cuenca haya desaparecido de la mano de la pérdida de los puestos de empleo que tuvo la empresa UNOSA, del sector en general. Y por qué no de los valores sociales y humanos que fue también desangrando la capacidad e iniciativa del pueblo asturiano, del pueblo de las cuenques y por extensión del pueblo español. María Luisa fue uno de los pozos emblemáticos de la minería asturiana, de la minería de las cuenques, de la minería pública, unida a Postusotón, que cerró también hace dos años. Y estos son los últimos coletazos de un sector que fue el que dio alimento a Asturias y que dio energía, materia prima para la industria asturiana y española durante el último cuarto siglo pasado. Ahí atrás veis lo que fue Venturo XXI, que es ahora otra luminera que está abierta, que fue uno de los intentos de recuperar la mano de obra que se estaba perdiendo y no recuperando en las cuenques. Y ejemplo de hacia dónde vamos. Y ejemplo de hacia dónde vamos.